Continúan las lluvias intensas en Risaralda, de las cuales han generado diferentes eventualidades en algunos municipios del departamento. En el municipio de Santa Rosa de Cabal se presentó represamiento de la quebrada de la lavandera. En el municipio de Huática se presenta afectación de dos viviendas por destechamiento parcial en la avenida Corinto. En el municipio de Marsella se presenta afectación de dos viviendas por destechamiento en el sector La Miranda. Asimismo, a través del boletín número 103 del IDEAM, entregan algunas alertas para el departamento por crecientes súbitas o por deslizamientos en algunos municipios. Una alerta amarilla por posibles crecientes súbitas del río Risaralda y sus afluentes. Una alerta naranja por posibles deslizamientos de tierra para el municipio de Pereira y Santa Rosa de Cabal. Una alerta amarilla para el municipio de Pueblo Rico y Quinchía por posibles deslizamientos de tierra. Además, la Defensa Civil viene trabajando de la mano con las autoridades departamentales y municipales entregando ayudas humanitarias debido a la emergencia sanitaria que se ha declarado a causa del coronavirus. Muy articulada la Defensa Civil Colombiana con la administración departamental y municipal en el apoyo y entrega de ayudas humanitarias, igualmente en las actividades de desinfección que se están haciendo en las entradas de los municipios, especialmente en el municipio de Marsella, Santuario, Balboa y el municipio de Santa Rosa de Cabal. La Defensa Civil Colombiana continúa activa y articulada para dar estos apoyos a la comunidad referente al COVID-19 que está afectando todo el territorio nacional y en especial nuestro departamento de Risaralda. Con respecto a la temporada de lluvias, continúan realizando la supervisión correspondiente para evitar emergencias. Además, realizan recomendaciones y acompañamiento a los ciudadanos para que tengan en cuenta.